Yuli Bono es activista y abogada especializada en ley internacional. Es la directora ejecutiva de Internet Sans Frontiers, una organización que trabaja por un Internet libre, abierto y accesible en todo el mundo. Yuli se centra en luchar por los derechos y libertades de la ciudadanía en el entorno digital y el desarrollo global de un Internet sin fronteras. También participa habitualmente como experta en medios como France 24, BBC o Half Post Live.